La presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, propuso declarar reserva de biófera el lago de Yohoa y el golfo de Fonseca, y al respecto se refiere el ministro del Instituto de Conservación Forestal. La otra semana se celebra el segundo congreso internacional de la red iberoamericana de reservas de biófera. El país, por el trabajo que ha venido haciendo, por la credibilidad que ha recuperado en ese compromiso de nuestra presidenta, en la protección de nuestros recursos naturales, ostenta la presidencia de Iberomap, la conforman 25 países y hay 199 reservas de biófera en el país. Tenemos declarado cuatro reservas de biófera aquí, en el departamento de Choluteca hay una, que es la de San Marcos, y se está contemplando declarar dos nuevas reservas de biófera que ya fueron planteadas por nuestra presidenta en su visita a la UNESCO, y es la del zona del agua de Yohoa y la del golfo de Fonseca. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente también se refirió a esta propuesta que hizo la presidenta ante la UNESCO. Una solicitud con dos propuestas, por un lado el lago de Yohoa, que tiene un rescate sustancial y visible también, ya a un poco más de un año de haber anunciado su rescate, y nosotros estamos seguros de que vamos a heredar un lago limpio y un lago saludable al pueblo hondureño, para que lo siga utilizando, que sea zona de recreación, de pesca deportiva, de deportes acuáticos, de turismo, de gastronomía, que se sigan echando su pescado cuando pasen a la orilla de la carretera, y la otra solicitud en el golfo de Fonseca, para que sea declarado como reserva de biófera a nivel internacional, y que eso nos permita entonces a nosotros tener mayor rigurosidad sobre las acciones que se desarrollan aquí, que haya mejores fuentes de financiamiento, que se creen más empleos verdes, y que podamos asegurar que la misión que ha encomendado la presidenta Xiomara Castro sea una realidad, construir espacios en armonía con la naturaleza. ¿Ese proyecto del Golfo de Fonseca ya está presentada en la propuesta? Ha sido presentada también ante UNESCO, al par de ello nosotros hemos acompañado a través de diversos proyectos, por un lado, para el periodo de veda y liberación de tortuga, que sucede entre estos meses de octubre y el mes de noviembre, también propuestas de restauración de mangle con las comunidades, en particular la comunidad del Venado, y las comunidades cercanas en el municipio de Marcovia, asegurar también que los procesos de restauración en la parte alta y media de la cuenca, a través del programa presidencial Padre Andrés Tamayo, son cientos de viveros los que hay, y son miles de personas a lo interno de la cuenca del río Choluteca, que es bastante extensa, donde se desarrollan estas actividades para poder asegurar que la restauración ambiental va en consonancia con las metas ya establecidas por el país. La presidenta Xiomara Castro solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Seguencia y la Cultura Unesco, que incluya en la lista de áreas protegidas, la cuenca del lago de Yojoa y la zona costera del Golfo de Fonseca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.